Producciones Cine Lumiere presenta su programa de opinión Del Otro Mundo El programa cultural de opinión que redefine el arte contemporáneo mundial Después de más de 30 años de ausencia de su natal Tunja Titulándose Maestro en Artes Comparadas en Harvard University Con Neopluscuando Doctorado de Universidad Patricio Lumbá De Canberra, Australia Reaparece el Doctor Salvador Miguel Ángel De Chirico González Piracoca Démosle la bienvenida al Patriarca Voz Suprema Verdad Regulada De Cualquier Acontecimiento De Nuestra Muy Noble y Leal Ciudad de Tunja Y nos vemos en breve Gracias. 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 pero pero en este episodio estamos aquí y para hacer La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. La primera presentación de la Segunda Mundial Internacional de Arte de Religiosos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con un comandante un comandante de marco con todos con un miembro 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 de algún un movimiento miembro 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 en el estado tenemos que se han dado a un 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 mucho cuidado 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 todo todo 2 2 3 3 3 4 que es regreso a Colombia con ambiencia ¡Suscríbete al canal! Repetimos los procesos de producción Siguiendo Siguiendo Mi cuerpo Fue Mi cuerpo Mi cuerpo Mi cuerpo Mi cuerpo Hasta Hasta La Manga Manga Que Era La 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 por lo menos me ha salido me ha salido como múltiples formación formación que nunca nunca están con su tierra de dentro de la estructura de la 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 ¿Qué es lo que se llama? de nuevo nuestro gran terribles territorio nacional colombiano y americano de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo el geek el 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 y el 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 Usted es a la ganancia de cambiar la vida en el final del día de la vida 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 de la vida. La ganancia de cambiar la vida de 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 la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!